El deporte es salud. Por mantener la salud, la salud del pueblo, entonces, por favor, esto es un apoyo que tenemos, que la ciudadanía se concientice, que si los ambulantes trabajan libremente, que realmente son los que nos están ocasionando esta alta en lo que serían los contagios. Los que nos han ayudado, manejamos el protocolo de salud, estamos haciendo todo lo necesario por ayudar.